Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este Desafío Presidencial, un programa que diseñamos desde Futuro 360 y Desafío Tierra con el apoyo de Fundación Encuentros del Futuro y Ladera Sur. Nuestro objetivo es conocer la visión que tienen los candidatos a la presidencia respecto de la ciencia, el medio ambiente y el futuro. Vivimos en tiempos muy turbulentos con enormes desafíos por delante y es por eso que quisimos diseñar este formato muy sencillo. Son ocho preguntas, tres de ellas han sido diseñadas por centros especializados en estudio de desastres, en clima, en desarrollo de ciudades sustentables. Los candidatos tendrán un minuto para contestar, luego tendremos una contrapregunta. Además, hemos diseñado otra sección que se llama sí o no. Usted solo tiene que contestar sí o no respecto de algunos asuntos relevantes de ciencia y medio ambiente. Sin más, queremos comenzar este capítulo que empieza ahora. Y nos toca el turno junto a Gabriel Boric, que ha estado muy acontecido durante esta campaña, pero por suerte pudimos tener esta conversación tan relevante. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Paloma. Encantado de estar acá. Disculpa por la demora en haber llegado. Tuve imprevistos médicos, pero encantado de poder conversar sobre estos temas tan importantes. Vamos a partir con la primera pregunta y es sobre inteligencia artificial. En Estados Unidos hubo un caso en el que un paciente llamó a un bot doctor para preguntarle si era aconsejable que él, de acuerdo a sus síntomas, llamara al 911 si era o no era una emergencia. Este bot le dijo que no, que no se preocupara y este paciente murió en la casa. ¿Qué rol cree usted que debe tener la inteligencia artificial en Chile, en la política pública en Chile? Mira, sin ser experto en el tema y en esto, yo creo que hay que escuchar a quienes... Lo primero que quiero decir respecto a estas cosas es que nosotros vamos a hacer un gobierno que sea basado en la evidencia y no en los caprichos o tincadas personales de ni míos ni de otra persona. Y por lo tanto le vamos a dar mucho espacio no solamente al Ministerio de Ciencia, sino al Ministerio de Ciencia, por cierto, pero a la evidencia en general. Dicho esto, respecto a inteligencia artificial, yo tuve la oportunidad de estudiar algo de bioética en su momento y creo que en principio uno tiene que entenderlo como un rol colaborador, pero siempre subordinado a el criterio humano. Y que por lo tanto no se puede sencillamente confiar en algoritmos para temas tan delicados como la salud. Siempre tiene que haber una supervisión humana porque ese sentido común no puede perderse. Gabriel, si vamos un poco más adentro de la inteligencia artificial, se basa en datos y los datos han demostrado ser una arma enorme, sobre todo en el mundo electoral, por ejemplo en el caso de Cambridge Analytics. Entonces, ¿cómo vamos a proteger los datos de las personas o cuál es la visión que tienes sobre el manejo de los datos de las personas? Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestras propuestas una actualización de la ley de privacidad de datos. Me he juntado a conversar con diferentes centros de estudios, con personas que trabajan, investigadores e investigadoras que trabajan en materia de datos. Dicen que los datos van a ser motivos de las nuevas guerras del futuro. Y por lo tanto tenemos que proteger los datos personales sin lugar a dudas. Y Cambridge Analytica lo que nos ha enseñado es de que la regulación va un paso por detrás de los avances o del intento de utilización malicioso justamente de estos datos. Y ahí yo creo que en Chile el proceso de modernización del Estado en diferentes temas. Por ejemplo, la unificación de los datos de la policía o la unificación de los datos del Ministerio de Desarrollo Social. Es importantísimo de que exista una modernización por parte del Estado porque hoy día estamos tremendamente atrasados. Así que parte de nuestro programa es la actualización de la ley de privacidad de datos. Vamos a pasar ahora a nuestros temas de medio ambiente. Estamos cerrando una COP26 con muchos pendientes. Tanto los ciudadanos como los científicos del mundo están exigiendo medidas más audaces, más radicales. Falta mucho para lograr la expectativa del 1,5 grados. De hecho, estamos bastante sobre esa línea, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el legado de su gobierno en relación a los temas de crisis climática? Bueno, nosotros esperamos ser el primer gobierno ecologista en la historia de Chile. Porque creo que el desafío que presenta la crisis climática causada por el ser humano, y en esto es importante decirlo de manera tan explícita porque hay un programa que niega o relativiza la crisis climática, que es el de José Antonio Casta. Es quizás el principal desafío que tenemos como generación viva en este momento. Por lo tanto, nosotros vamos a impulsar un proceso de obras públicas para que Chile lidere en América Latina el proceso de adaptabilidad a la crisis climática. No podemos hablar ya solamente de mitigación. Tenemos que adaptarnos porque los cambios son ineludibles y esto requiere un nuevo modelo de desarrollo que no esté basado principalmente en el extractivismo y en la destrucción de la naturaleza. Y por lo tanto, nosotros esperamos dar los primeros pasos justamente en tener un modelo de desarrollo que sea sustentable, sostenible con el medio ambiente y una coordinación latinoamericana y del sur global para poder también exigirle, mediante la lógica de la justicia climática, a los países que más contaminan que tienen que dejar de hacerlo. Apurar la descarbonización y cambiar nuestra matriz energética. ¿En qué se materializa el hecho de desarrollar obras públicas en función de adaptarse? ¿En qué términos concretos lo vamos a poder percibir? Por ejemplo, nosotros tenemos un plan de mejoramiento de todos los bordes costeros. Tenemos un programa de inversión en materia de obras públicas para construir mayores senderos caminables. Tenemos el plan, queremos empezar durante nuestro gobierno con un plan piloto que hemos llamado transporte doble cero, que significa transporte público de calidad de cero emisiones de gases contaminantes y cero tarifa para justamente incentivar el uso del transporte público y desincentivar el uso del auto privado. ¿Y eso cómo lo financiaría? Nosotros estamos hablando de una reforma tributaria que recaude en régimen del orden de ocho puntos del PIB. Sabemos que es ambicioso, sabemos que no es fácil y por eso hay que hacerlo gradualmente y entregando certeza y certidumbre también a los inversionistas. Y además me parece importante decir que tenemos que pensar en impuestos verdes. Hay una cuestión que yo le decía a los empresarios ayer en Enade que me parece que es importante recalcar. El proceso de adaptación a la crisis climática también va a impactar mucho en los mercados porque las huellas de carbono van a ser muy castigadas a la hora de medir las exportaciones. Por lo tanto, ahí también hay una oportunidad para el mundo empresarial de ponerse al día con eso y el Estado tiene que ser mediante colaboración pública-privada. Avanzando sobre esa misma línea, ¿cómo contempla usted asegurar la conservación de la naturaleza? Porque en su programa se plantea la necesidad de ampliar las áreas protegidas, pero sabemos que el gran problema que tiene Chile en general en el mundo es la fiscalización de que esas áreas efectivamente se protejan y el financiamiento para que esas se gestionen. Bueno, una nueva CONAF, por cierto. La CONAF está en una suerte de limbo entre lo público y lo privado, absolutamente desfinanciada, en donde no tiene ninguna capacidad real de hacerse cargo de los tremendos desafíos de las áreas protegidas. Y, por cierto, va a ser una de las prioridades de nuestro gobierno en esta materia el sacar la nueva ley de áreas protegidas. Y, además, una ley marco del cambio climático que se ha estado discutiendo. La ley de áreas protegidas lleva cerca de 10 años para el Congreso. Como que pareciera no haber sentido de urgencia. Entonces, nosotros queremos mejorar la institucionalidad en ese respecto. Lo decía, en la ley de SWAP, en materia de ley marco de crisis climática. Y también mejorando la regulación ambiental, porque la institucionalidad ambiental hoy día está más bien pensada en cómo mitigo lo que apruebo. Nosotros tenemos que entregar... Bueno, por cierto, vamos a firmar el tratado de Escazú, a ratificar el tratado de Escazú dentro de los primeros 100 días de nuestro gobierno. Y vamos a mejorar la institucionalidad ambiental para darle mayor certidumbre también a los inversionistas, pero por sobre todo a las comunidades. ¿Y cómo se financia esta otra? Bueno, es que nosotros tenemos un compromiso con la convergencia fiscal. Este gobierno nos va a entregar un desastre en materia económica. De hecho, la reducción del presupuesto de este año, propuesta desde el orden del 22%. Por lo tanto, yo estoy plenamente consciente de que nosotros vamos a partir con poco margen. Y por eso es muy importante la reforma tributaria. Nosotros hablamos de disminuir la evasión y la ilusión en dos puntos. Hablamos de un impuesto a los superricos mediante diferentes herramientas que pueda recaudar también un punto del PIB. A propósito del royalty, de aquí al 2023, vencen la gran mayoría de los contratos de invariabilidad tributaria. Por lo tanto, nosotros esperamos establecer un nuevo royalty a la minería. También los impuestos verdes, el impuesto al diésel, por ejemplo, que hoy día está absolutamente bajo la norma. Y ahí vamos a tener que dialogar con mucha gente. Vamos a tener que también hacer obras alternativas. Pero quiero insistir, nosotros tenemos un compromiso con la convergencia fiscal y esperamos que el mundo privado nos acompañe en esto también. Ya vamos a volver sobre el tema de los privados, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿cómo imagina entonces un modelo de desarrollo? Nosotros tenemos un modelo que hasta ahora ha estado fuertemente basado en la extracción de recursos. ¿Cómo se imagina Chile de aquí en adelante y cómo pretende lograr eso? Mira, Chile no puede... El mundo no puede seguir en una lógica extractivista de destrucción de la naturaleza y Chile en particular tiene que añadirle mayor complejidad a su economía. No podemos sencillamente, tal como hicimos en su momento con el salitre, después el cobre, hay algunos que dicen que el litio es el nuevo cobre. No, yo creo que el conocimiento es el nuevo cobre. Y por lo tanto tenemos que entregarle mayor complejidad, diversificar nuestra industria. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos, por ejemplo, de conversar sobre los acuerdos internacionales de inversión, el exigirle también a nuestras contrapartes de que en los procesos de inversión haya transferencia tecnológica y encadenamientos productivos, cosa que permita darle un ecosistema más complejo a las economías y descentralizar también la riqueza. Queremos fortalecer industrias que no sean principalmente la minera, la industria del turismo, que es sustentable y además que emplea a muchas mujeres. La industria de la ciencia. En Magallanes, por ejemplo, no solamente tiene el... está la discusión respecto al hidrógeno verde hoy día, mediante una alianza público-privada, sino también la antáctica. Entonces, tenemos mucho por hacer en esa línea. Desde ese punto de vista, cambiar la vocación productiva de un país no es sencillo. Entonces, ¿usted pretende eliminar la vocación de extracción y reemplazarla por la de conocimiento? ¿Cómo? ¿En qué plazo? No, no se puede... O sea, a ver, en cuatro años yo no quiero venir a vender humo. Uno no puede inventar un país de cero. Chile ha sido un país tradicionalmente minero y va a seguir teniendo la minería un rol importante, pero tenemos que adecuar la minería a los más altos estándares ambientales. El cobre va a seguir siendo importante en el mundo. El litio, sin lugar a dudas, también va a seguir siendo importante. Lo que nosotros proponemos es un cambio en el modelo de desarrollo y, en el fondo, pegarnos un giro de timón. Cuando uno se pega un giro de timón, uno llega a puerto inmediatamente. Cambia la dirección y el rumbo hacia donde va. Y el cuánto nos demoramos en llegar, el qué camino elegimos para llegar a este puerto que es de un desarrollo sostenible, ecológico. Bueno, tendremos que ir conversando en conjunto con las diferentes actorías. Pero yo espero de que Chile no solamente cumpla con sus compromisos del Acuerdo de París, sino que además juguemos un rol de liderazgo internacional importante para exigirle a los países que más contaminan de que, entre ellos, uno de nuestros socios principales, China, de que tienen que ponerse a la altura de las circunstancias. Gabriel, uno de los grandes techos que tiene el desarrollo de las energías renovables en Chile es finalmente ponerle un precio a las externalidades que genera la emisión de carbón, las emisiones que genera el gas, el petróleo, en el fondo cualquiera de los combustibles fósiles. Eso es lo que dice el mundo de las energías renovables. Si nosotros grabáramos de alguna manera el costo que genera el carbón para la sociedad completa, las energías se volverían aún más competitivas y podríamos volver a abrir la llave para que se volviera a pegar una crecida grande. ¿Cuál es? ¿Está dispuesto a tomar una medida como esa? ¿Por qué? ¿Cómo ve el área de las energías renovables? Yo estoy dispuesto. Creo que tenemos que avanzar hacia allá. Chile tiene además un tremendo potencial en energías renovables no convencionales, en materia eólica. Magallanes, por ejemplo, la región de la cual yo vengo, tiene el mayor factor de planta del mundo. O sea, la mayor eficiencia en el uso del viento como energía. Esa energía además podemos exportarla. ¿Para qué decir la energía solar? Y no solamente esas dos que son quizás las más conocidas, sino también la energía maromotriz, la energía geotérmica. Chile, un país conocido de terremotos y volcanes, tiene ahí una energía que se le puede sacar mucho más provecho. El punto es que para grabar a los combustibles fósiles tienen que ser mediante acuerdos que vayan más allá del Estado-Nación. Y por eso nosotros hemos insistido mucho en retomar la vieja tradición que tenía la izquierda antes del internacionalismo. Porque acá no nos vamos a salvar solamente en los marcos de las fronteras del Estado-Nación chileno. Tenemos que tener una política de colaboración y cooperación con nuestros países vecinos de América Latina, y no solamente en América Latina, sino también con el Pacífico, por ejemplo, para poder enfrentar la crisis climática que es absolutamente mundial. De eso, dos preguntas, usted tiene un minuto, así que vea cómo hace. ¿Cómo va a lograr una colaboración con América Latina que nadie ha logrado finalmente? Hemos visto cuántos intentos a lo largo de la historia de Chile de generar colaboración en América Latina y principalmente en el cono sur. Y en particular, en relación al tema energético, ¿cómo ve la descentralización de las soluciones energéticas? Yo estoy bastante esperanzado respecto a los procesos electorales en América Latina que se vienen. Creo que con Lucho Arce en Bolivia vamos a poder tener un diálogo fructífero. Espero que, si le creemos a los sondeos de opinión, en Brasil tiene altas probabilidades Lula, en Colombia Petro. Y, bueno, por cierto, tenemos que conversar con quienes piensan distinto porque yo creo que una cuestión importante en América Latina es desideologizar los foros regionales. Porque uno no puede estar creando foros solamente en función de la coincidencia política temporal de un gobierno. Tenemos que hacer políticas de estados de largo plazo. Y eso es lo que yo creo que ha faltado en América Latina. Por supuesto, yo no me creo un iluminado que diga, como acá llegó Boric, listo, listo, se solucionó el problema. No, va a ser una pega diplomática donde tenemos que confiar también en nuestros funcionarios de carrera. Pero yo creo que hoy día la urgencia es tanta. Y lo que nos está diciendo el mundo de la ciencia, a partir del informe del IPCC, esto lo conversamos con Maiza Rojas, que fue una de las personas que participó justamente en la elaboración del informe, es que es ahora. Es ahora. El sentido de urgencia es ya. Ya que menciona a Maiza Rojas, justamente la vamos a traer mágicamente por la televisión porque ella es la que va a hacer la pregunta proveniente del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Chile se ha comprometido a la carbono neutralidad al año 2050. Esto significa que vamos a reducir nuestras emisiones a un nivel de igualarlas con la absorción de CO2 que realizan nuestros costos. La transición hacia la carbono neutralidad debe ser una transición pública. Esto significa, entre otros, una asignación equitativa de los costos de la mitigación y de la adaptación y proteger a individuos y comunidades más vulnerables, como por ejemplo los territorios del Valle de Aconcagua afectados por la megasequía o las zonas de sacrificio. ¿Qué hará su gobierno para una transición justa hacia la carbono neutralidad? Entendiendo que el cambio climático no es solamente un problema ambiental, sino que un problema transversal que incluye aspectos económicos y de calidad de vida de las personas. Maiza tiene toda la razón. He estado, por ejemplo, ella hablaba del Valle de Aconcagua, en Putaendo. Putaendo es una de las comunas en la Quinta Interior más afectadas por la sequía. Y lo que nos dicen es que, claro, la crisis climática finalmente le pega a los más pobres, a los que no tienen posibilidades de reinventarse, a los que no tienen acceso al agua. Por lo tanto, efectivamente, la transición tiene que ser justa. Y nosotros, de hecho, en nuestro programa hablamos de comisiones de transición justa para que podamos ir reconvirtiendo ciertas industrias. Porque uno no puede decir de la noche a la mañana, por ejemplo, se acabó la pesca, o lo que se hizo en Lota, en los 90. Cerrar las minas de carbón y hasta el día de hoy, Lota tiene dos de los campamentos más pobres de Chile y son de las comunas con más pobres en Chile. No podemos hacer las cosas a tontas y a locas. Tenemos que hacerlo en conjunto con las autoridades, con las empresas, con las comunidades y con los trabajadores. No sé si vieron que hace poquito en Quintero Cuchuncabí hubo un nuevo caso de intoxicación de niños producto de las nubes tóxicas que se generan en todo el centro industrial de Ventana. Tiempo, candidato. Pero voy a volver justamente sobre Quintero Cuchuncabí. ¿Cómo imagina que va a financiar ese tipo de soluciones de transición? Porque eso alguien lo va a tener que pagar cuando un pueblo o una comunidad se reconvierte. Necesita encontrar una nueva ocupación, una nueva forma de trabajar. Por ejemplo, en Quintero Cuchuncabí. ¿Y cómo va a evitar que deje de haber Quintero Cuchuncabí? Por ejemplo, en lugares como Tiltil, que hoy día parece ser una bomba de tiempo en ese sentido. O sea, Tiltil hace mucho rato. Tiltil tiene sectores rurales, por ejemplo, Rungue, en donde hoy día no tienen acceso al agua y se abastece mediante camiones al JIE. Tú sabes que a Tiltil va todos los días, en un intervalo de horas, pasa un tren tirando la basura de parte importante de Santiago, goteando el percolado por el centro de Tiltil. Es una cuestión que es brutal. Eso lo tenemos que financiar entre todos. Porque la crisis climática implica mayor inversión del Estado. Por eso nosotros insistimos con el tema de la importancia de la reforma tributaria. Y por eso es absolutamente irreal el programa de nuestro contendor, José Antonio Kast, que no solamente niega y relativiza la crisis climática, sino que además dice que hay que bajar impuestos y disminuir la recaudación del Estado. Vamos a necesitar recaudación. Pero también la crisis climática trae oportunidades de inversión. Y ahí, por ejemplo, lo que está pasando con el hidrógeno verde en Magallanes, son oportunidades de una nueva forma de crecimiento, un nuevo desarrollo de áreas de negocio, que en la medida en que uno otorgue certidumbre y estabilidad, no me cabe ninguna duda de que va a ser muy atractivo para inversionistas. Tenemos ahora la pregunta de CIGIDEN, del Centro de Gestión Integrada de Desastres, y Gabriel González nos la plantea. La tasa de ocurrencia de desastres por aluviones e inundaciones ha aumentado de manera vertiginosa, pasando de un evento cada 60 años durante la primera mitad del siglo XX a en promedio más de un desastre por año entre 1986 y 2019. Algo similar se ha observado en relación a los impactos de marejadas, olas de calor e incendios. ¿Cómo está considerado en su programa de gobierno abordar este tema desde el Estado? Bueno, justamente hay un FONDAP hoy día que tiene, si no me equivoco, el centro para prever los desastres climáticos. Nosotros, cuando nos juntamos con el director del centro, lo que le decíamos tanto a él como a los otros FONDAP es que nos interesa poder asegurarle continuidad porque estamos pronto a vencer los contratos que eran por 10 años en un comienzo. Poder darles continuidad y que construir sobre lo que ya hemos avanzado. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando llega un gobierno trata de hacerlo todo de nuevo. Dice, listo, ahora mis políticas van a ser como las que van a llevar todo lo que venga aquí para adelante. Nosotros tenemos que construir sobre lo que hoy día tenemos. Y en el caso del centro de desastres climáticos, tiene una tremenda pega hecha que tenemos que asegurarle continuidad. Entonces, yo espero aprender justamente de lo que señalaba el profesor y que ellos tengan una voz en nuestro gobierno. Claro, estos centros tienen un financiamiento... Basal. Basal, pero claro que se renueva. Pero lo que no tenemos muy avanzado es las políticas nacionales. ¿De qué manera el país se va a preparar mejor frente a desastres? Por ejemplo, ¿vamos a integrar un factor de riesgo en la política pública para poder diseñarla mejor? ¿Vamos a generar qué rol va a cumplir la planificación urbana? En el fondo, ¿cómo nos vamos a preparar mejor? Porque la verdad es que Chile tiene mucha experiencia, pero aprende poco. O sea, tenemos que hacerlo porque, bueno, lo hemos conversado durante toda esta entrevista, es ineludible. Y una manera de protegernos de estos desastres es también protegiendo lo que actualmente tenemos. Por ejemplo, los humedales. Los humedales en que yo he visto a lo largo y ancho de Chile como hay muchos humedales que están en riesgo producto del avance indiscriminado de las inmobiliarias y del mercado del suelo. Tenemos que regular eso mediante vivienda, o sea, no mediante planes de inversión de obras públicas y construcción de ciudades que estén atentas a la sustentabilidad de lo que vamos desarrollando. Y eso va a ser parte importante, por cierto, de nuestro programa. Y por eso, el ecologismo y la visión de cómo enfrentar el cambio climático es uno de los ejes estructurantes de nuestro programa. Lo cruza tan versalmente en todas sus políticas públicas. Vamos a la última pregunta proveniente de los centros especializados, en este caso, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS. Y la hace Jorge Gironas, investigador principal. Recientemente se han conocido casos de ciudades cuyo abastecimiento de agua ha estado fuertemente comprometido o podría estarlo en un futuro cercano, llegándose incluso a utilizar el concepto de día cero en ciudades como Ciudad del Cabo y Sao Paulo. ¿Cómo se propone abordar este problema en las ciudades chilenas, teniendo en cuenta el contexto de sequía estructural por la que pasamos, las diversas manifestaciones del cambio climático y la multiplicidad de actores públicos y privados involucrados en la gestión de aguas en las cuencas donde estas ciudades se encuentran? Bueno, tenemos que tener, por cierto, un nuevo código de aguas. Esto va a ser parte, sin lugar a dudas, de la discusión de la Convención Constitucional, en donde yo espero que el agua se garantice como un derecho humano y en donde tengamos un enfoque de gestión de agua con una perspectiva de cuenca, protegiendo toda la cuenca. Y ahí nosotros estamos sumamente interesados en poder estar a la altura de ese desafío, pero además tenemos que innovar. ¿Tú sabes, por ejemplo, que Antofagasta hoy día es una ciudad que se abastece completamente mediante agua desalinizada? Completamente. Ahora, todas estas alternativas tienen a su vez externalidades también. Los procesos de desalinización generan salmuera y muchas veces esa salmuera la tiran a los primeros 100 metros de la costa, lo que termina matando el fondo marino. Por lo tanto, si nosotros queremos avanzar en desalinización, que yo creo que es una alternativa importante para Chile, a propósito de la tremenda costa que tenemos, tenemos que hacernos cargo de la externalidad de la salmuera y tener un adecuado manejo de residuos. En particular en el agua, el agua solo va a tender a bajar de acuerdo a todas las proyecciones y muchos lo quieren y muchos hoy día la tienen. ¿Cómo va a resolver los problemas que ha generado la propiedad privada sobre el agua hasta ahora? ¿Cómo los va a resolver a futuro de una forma armónica, considerando que tenemos que seguir siendo agricultores, seguir siendo mineros y seguir consumiendo agua? Bueno, yo creo que el proceso de desalinización, si uno atiende las externalidades negativas, es una alternativa muy interesante que puede ayudarnos a tener un mejor abastecimiento de agua. Pero además yo creo en la propiedad pública del agua. Creo que las concesiones ad eternum y el... Bueno, tenemos que generar una mayor capacidad del Estado, lo hablábamos antes a propósito de la CONAF, pero de fiscalizar también el uso del agua, que va a ser un bien escaso, tremendamente importante, y hoy día tenemos muchos casos de robo de agua, muchos casos de robo de agua, en donde se hacen pozos ilegales, en donde Cuenca Arriba te revientan y te dejan todo el valle para abajo en diferentes sectores de Chile sin abastecimiento. Tenemos que avanzar hacia agricultura, fortalecer más la agricultura campesina en vez de la agricultura industrial de monocultivo, por ejemplo. Entonces hay muchos desafíos en esa área y bueno, todo lo que hemos conversado, como te decía, es parte estructurante de nuestro programa. Vamos a iniciar nuestra esperada sección del sí o no en relación a ciertos temas de ciencia y medio ambiente y vamos a partir con la primera y es... ¿Dominga? No. ¿Impuestos verdes? Sí. ¿Escasú? Sí. ¿Salmoneras en la Patagonia? No. ¿Desarrollo del litio en Chile? Sí. ¿Creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas? Lo dijimos, sin lugar a dudas. Quiero agradecer la participación, Gabriel Boric, en este programa especial sobre ciencia y medio ambiente. Son temas muy relevantes para el país y para el futuro. Un gustazo, Paloma. Felicitaciones por la instancia. Ojalá, bueno, se repita y podamos estar dialogando, ojalá desde un futuro gobierno, para que nos recuerden siempre la importancia de esto, que muchas veces queda en segundo plano. Bueno, y como les anticipaba en el bloque anterior, ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con Jasna Proboste, candidata por Nuevo Pacto Social, y se integra en esta etapa nuestra compañera, Bárbara Tupper, editora de La de la Sur. Bienvenida, Bárbara, nuevamente. Gracias, Paloma. Muchas gracias por este espacio. Jasna, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial Desafío Presidencial, donde vamos a hablar de ciencia y futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a usted, porque muchas veces estos temas son muy invisibles y son muy importantes para el presente y el futuro de nuestro país. Así que un saludo también a Bárbara, que está ahí en el estudio. Muchas gracias. Así ha sido hasta ahora, de hecho. Estos temas han estado muy fuera y es por eso que quiero partir con una dimensión que es difícil y es la de inteligencia artificial. En Estados Unidos hubo un caso en que un robot médico de inteligencia artificial, que utiliza inteligencia artificial, frente a un paciente que llamó para preguntar por sus síntomas, desaconsejó que el paciente llamara al 911 como una emergencia. Este paciente finalmente murió en su casa. Por eso quiero saber, ¿cuál es su idea de qué participación tiene que tener la inteligencia artificial en el futuro de Chile? ¿Para qué asignaría la participación de la inteligencia artificial? Bueno, mire, como suele ocurrir en la vida, la inteligencia artificial tiene los propósitos que se le quiera dar, sin duda. Tiene ahí el combustible que son los datos y, por lo tanto, la manera en que hoy día se utilizan aquellos, es muy importante que nosotros también seamos capaces de poder regularlos, ¿no? Porque la forma en cómo estos datos se procesan a través de los algoritmos va generando consecuencias. No es que por sí sea bueno o por sí sea mala, pero nosotros creemos que bien utilizados, puestos al servicio del desarrollo de las comunidades, pueden ser un elemento muy, muy positivo. Por cierto, hay que regularlos. El chileno al menos ha estado en ese camino, la ley de neuroderechos. Porque si uno lo pudiera poner en una imagen, Paloma, cuando usted recibe una carta abierta, una carta de esas que se escribían en papel, usted puede decir, oiga, me abrieron la carta y va a reclamar y puede... Aquí hay una violación del derecho a la información, a la privacidad. Pero ¿cuántas veces nosotros sabemos que nos abren los correos del email, de nuestros datos? Entonces, bueno, también ahí tenemos una dificultad respecto de cómo el avance de la investigación de nuestro sistema nervioso central, de la forma en cómo actúa, ha hecho proliferar las noticias falsas, que estos contenidos falsos se desplacen mucho más rápido que los contenidos verificables. Entonces, yo no soy de aquellas que demonizo la inteligencia artificial, muy por el contrario. Creo que bien utilizada es un apoyo muy importante, pero tenemos que ser capaces también de establecer una regulación de manera de que no exista vulneración a nuestros derechos. No la quise interrumpir, pero se pasó como 30 segundos, así que tiene 30 segundos para contestar esta pregunta en específico. Y es, ¿qué rol cree usted que tiene que tener la inteligencia artificial en cuanto a la toma de decisiones? El caso que yo le puse en específico es que hay una decisión que toma ese robot, que es decirle a esa persona, no vaya. ¿Cómo ve usted que debería jugar ese rol la inteligencia artificial en el futuro? Bueno, mire, yo siempre prefiero que la toma de decisiones sea una definición más entera. Y creo que eso refleja la necesidad en que estos dos elementos que sustentan la inteligencia artificial, por un lado datos y algoritmos, finalmente, respecto a un tema tan importante, sea de un profesional de carne y hueso. Muchas gracias. Hola, Jasna. La COP26 acaba de terminar con un pacto de Glasgow donde se pide acelerar la ambición climática, algo que apoya, además, el mundo científico y la mayoría de la ciudadanía. ¿Cuál será el legado de su gobierno en relación a la crisis climática? Bueno, mire, nosotros hemos señalado, estamos viviendo varias crisis simultáneas, no solo la crisis social, sanitaria, sino también la crisis climática de escala planetaria, que amenaza con hacer desaparecer la vida como la conocemos. Y si no hacemos acciones decididas, y por eso es que nosotros hemos planteado que el conocimiento es la llave de estos temas. Y nosotros esperamos en que hoy día la diferencia es que vamos a tomar decisiones hoy día frente a esta crisis planetaria de hacer un cambio en nuestra matriz de energías 100% renovables, que vamos a establecer este horizonte que hemos dicho, el cierre de las termoeléctricas a carbón al año 2030, vamos a masificar y a democratizar también el acceso a energías renovables como paneles solares, como el reconviértete verde, para poder tener electromovilidad al alcance de los ciudadanos y ciudadanas. En definitiva, cómo podemos hacer también una transición energética que nos permita fortalecer la red de institutos tecnológicos de investigación pública, proponer la creación de una empresa nacional de hidrógeno verde que permita reunir estas capacidades públicas y privadas, y también una empresa nacional de litio que nos permita hacer esta importante revolución energética y no solo ayudarnos a nuestro país, sino que Chile sea contribuyente a una crisis planetaria. Bueno, se habla mucho de mitigación, sin embargo, hay algo que es urgente y es la adaptación. ¿Cuál es la importancia que le da a usted a las medidas de adaptación para Chile en su gobierno? Bueno, nosotros le damos una gran importancia, de hecho hemos propuesto que el propio Ministerio de Obras Públicas sea el Ministerio de Obras Públicas y de Resiliencia. A nosotros nos parece muy importante que seamos capaces de construir de manera muy participativa durante nuestro primer año de gobierno acuerdos entre el país y las regiones, entre la nación y las regiones, en torno a estas hojas de ruta en materia de mitigación, de mirar los temas de I más D más I en cada una de las regiones, establecer un plan de ciencias, de artes, de humanidades muy fuerte para enfrentar también los desafíos sociales, culturales, en que podamos avanzar en la integración de datos públicos. En definitiva, en cómo nosotros podemos ir estableciendo medidas de mitigación y de resiliencia frente a los efectos de una crisis climática que hoy es evidente en nuestro planeta y en nuestro país. Le quiero preguntar, ¿cómo imagina usted el modelo de desarrollo? Tenemos una economía que ha estado fuertemente basada en la extracción de recursos naturales, sin embargo, tenemos hartas lecciones del pasado en esta materia. ¿Cómo ve usted el futuro y cómo quisiera que fuera el modelo de desarrollo de Chile? Bueno, nosotros hemos planteado una alternativa a este modelo neoliberal. Nosotros hemos planteado una alternativa de un modelo socioambiental que coloca a las personas, los territorios en el centro. Algunos todavía creen que el conocimiento científico es un lujo que solo los países ricos pueden darse, pero toda nuestra evidencia indica en que nosotros tenemos que ser capaces de promover juntos un encuentro de distintos saberes y hacer una propuesta de desarrollo en nuestro país, en donde efectivamente Chile pueda vivir de sus creaciones, de los descubrimientos, de tener la explotación abusiva de los recursos naturales que no solo daña a nuestros ecosistemas, sino que también daña nuestra salud, nuestro futuro. Y por eso es que nuestro proyecto es aún más ambicioso. Proponemos que, gracias a la ciencia, Chile encuentre un lugar importante en la historia y en la economía de este siglo. Bueno, usted sabe que estamos estancados en el alrededor del 0,4% del PIB en inversión científica. 0,35. Hace muchos años, ¿verdad? Hace muchos años, casi 40 años. Por lo mismo, ¿cómo ve usted que puede lograr este objetivo que plantea en términos presupuestarios si se va a reflejar en algo y en cuánto se reflejaría? Bueno, nosotros hemos planteado en que vamos a triplicar los recursos en materia de ciencia y tecnología. Eso todavía nos pone bastante lejos del promedio de la OECD, pero dando un salto muy significativo desde lo que nosotros hemos sido capaces de hacer. Y tal como lo hemos dicho y lo planteé públicamente en la ENADE, haremos un esfuerzo entre el sector público y el sector privado. El sector público va a hacer un esfuerzo de duplicar y más estos recursos, pero por cada peso que invierta el privado, el Estado también va a contribuir. Porque nos parece que hoy día nuestro país además tiene condiciones para liderar transformaciones que son muy importantes y puede lograr convertirse en una potencia mundial, por ejemplo, en energías limpias, renovables. Pero esto no lo puede hacer solo el Estado. Ningún país que logra crecer, desarrollarse, lo hace con la ausencia de los privados en innovación, en desarrollo científico y tecnológico. Entonces, este enorme potencial de generación eléctrica, por ejemplo, usando los persistentes vientos patagónicos, la insuperable radiación del norte de Chile. Yo soy de Atacama. Entonces, nos va a permitir aspirar a una generación eléctrica un 70% renovable. Nosotros esperamos antes del año 2030 y un 95% de energías renovables antes del año 2050. Y con ese potencial vamos a poder aumentar 70 veces nuestra capacidad generadora y descarbonizar a gran parte de nuestras industrias. Gracias. ¿Cuál va a ser el valor que le va a dar en su gobierno a la conservación de la naturaleza? Y relacionado con eso, ¿cómo se pretende abarcar el financiamiento y la buena fiscalización en las áreas protegidas y para el cuidado de la biodiversidad? Bueno, mira, a mí me parece que frente a esta pregunta hay un tema que me parece importante plantearlo, lo he dicho públicamente, pero siempre es bueno reiterarlo, en que nosotros vamos a entregar preferentemente todos nuestros parques nacionales a la administración de nuestros pueblos originarios. Me parece que es también un reconocimiento muy importante al compromiso desde la cosmovisión en materia de biodiversidad. Pero junto con eso también hemos señalado en que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante desde esta economía sur, de mirar nuestros océanos. Hemos planteado nuestro compromiso de tener un Ministerio del Mar para comenzar a abordar los temas de protección de nuestra biodiversidad, de poder mirar nuestro, de darle la cara a nuestro océano y de poder apoyar a un conjunto de, yo no solo diría científicos, académicos, que hoy día forman parte de una comisión acá en el Senado, que están haciendo una propuesta en materia de desarrollo marino, sino también de apoyar y acompañar a todos quienes están durante tantos años y de manera tan ancestral han ocupado el litoral en nuestro país. Por un lado, Jasna, está el tema de la fiscalización y financiamiento, y por otro lado está el tema de la regulación. ¿Cómo lo haría usted para mejorar la institucionalidad ambiental en Chile, controlar, por ejemplo, que ciertos proyectos, digo, inmobiliarios, como ha pasado en el último tiempo, y que ponen en jaque a la conservación, finalmente no se realicen, no se realicen bajo parámetros que sean adecuados? Bueno, mire, nosotros lo hemos dicho públicamente, vamos a hacer modificaciones importantes a la ley ambiental. Hemos planteado, además, que vamos a eliminar la figura del Consejo de Ministros y que vamos a trasladar estas decisiones mucho más cerca del territorio. Eso es importante a la hora de tomar decisiones que afectan a los territorios y, por lo tanto, estos consejos van a ser presididos por los gobernadores y gobernadoras regionales, recientemente electas por la ciudadanía. Hemos señalado, además, que vamos a incorporar una participación muy activa con el apoyo del Estado para poder terminar con esta asimetría que muchas veces enfrentan las comunidades a partir de una participación anticipada en los procesos ambientales y vamos a trabajar decididamente para que la modificación de la institucionalidad ambiental signifique también mayor transparencia, mayor confianza. Y por eso es que hemos dicho que vamos a establecer nuestro apoyo y nuestro compromiso a Escazú como una forma de garantizar en que la participación será una participación incidental. Yana, uno de los techos para el desarrollo de las energías renovables hoy día es ponerle finalmente un precio a lo que, cómo impacta las emisiones de combustibles fósiles, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría si uno le pusiera precio al impacto que tiene en la salud de las personas, a cómo se degrada el medio ambiente, etcétera? Y de esa forma pudiéramos hacer aún más competitivas las energías renovables. ¿Está usted dispuesta a tomar una decisión de ese tipo? Mire, absolutamente. Nosotros hemos planteado en nuestro programa de gobierno, además, que vamos a implementar impuestos verdes. Esos impuestos van a tener un destino principal, que es apoyar los planes de recuperación ambientales y sociales en los territorios que se han denominado zonas de sacrificio. En nuestro modelo socioambiental no se consigue una sociedad que le diga a otros, a un número de vecinos que tienen que sacrificarse para que otros puedan vivir mejor. Por lo tanto, nosotros vamos a implementar todas aquellas medidas que permitan no solo asegurar, desde el punto de vista ambiental y sanitario, sino también desde la perspectiva de ser un país con un enfoque hacia una economía mucho más verde, una economía más azul, aprovechando las bondades de nuestra biodiversidad. Desde ese punto de vista, nosotros hemos visto el caso de Quintero Puchuncabí, que es algo que se ha formado a lo largo de muchas décadas, de decisiones que ha tomado el Estado, de falta de protección, de falta de visión que ha tenido el territorio de las comunidades. Pero hoy, justamente durante los últimos 30 años, se ha formado una nueva zona, que es la nueva potencial zona de sacrificio, que es Tiltil. ¿Cómo usted pretende enfrentar o frenar el proceso de degradación de ese territorio, por ejemplo? ¿Y cómo podemos evitar a futuro el surgimiento de nuevas zonas de sacrificio? Bueno, no solo Tiltil, uno podría decir las comunas del norte, también han sido zonas de sacrificio, desde el punto de vista social, con una perspectiva distinta. Lo digo porque frente al caos y a la incapacidad del gobierno, la gente termina haciendo los migrantes cuarentena en los espacios públicos, y eso también constituye una zona de sacrificio. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos planteado es que nuestro modelo está definido en misiones, y esto supone que garanticemos aquellos derechos, que coloquemos la mirada en aquellos temas que son urgentes en distintos territorios. Y por eso que hemos decidido comenzar enfrentando, por ejemplo, la crisis del agua en esta materia. Es decir, instalar aquí la perspectiva imprescindible para nosotros es esta lógica de misiones del país y en una misión muy importante es poder terminar también con las zonas de sacrificio. Vamos a tomar ahora la pregunta del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDUS, que la va a hacer Jorge Gironas, investigador principal. Recientemente se han conocido casos de ciudades cuyo abastecimiento de agua ha estado fuertemente comprometido o podría estarlo en un futuro cercano, llegándose incluso a utilizar el concepto de día cero en ciudades como Ciudad del Cabo y Sao Paulo. ¿Cómo se propone abordar este problema en las ciudades chilenas, teniendo en cuenta el contexto de sequía estructural por la que pasamos, las diversas manifestaciones del cambio climático y la multiplicidad de actores públicos y privados involucrados en la gestión de aguas en las cuencas donde estas ciudades se encuentran? ¿Qué opina, Yanna? Bueno, está muy vinculado con lo que planteaba anteriormente. Es imprescindible que las misiones respondan a las necesidades urgentes del país y por eso es que hemos decidido comenzar enfrentando la crisis del acceso al agua. Esta misión supone que garanticemos el derecho al agua para el consumo humano, para cumplirla necesitaremos conocimiento, un conocimiento multidisciplinario, necesitaremos tecnología para poder monitorear las cuencas, para gestionar los cauces, para recuperar las aguas lluvias, para reducir el consumo de agua por parte de la industria. Vamos a requerir una fuerte inversión en infraestructura y una mayor institucionalidad también para reunir las casi 140 funciones que están repartidas en más de 40 servicios. Por eso es que hemos planteado una nueva institucionalidad. Misiones como esta es que van a ayudar a nuestro sistema, por una parte ciencia, tecnología, innovación, a que coloquemos el foco en los hogares, en las familias de todo el país para responder con conocimiento a sus necesidades más urgentes. Entonces, esto también nos permite democratizar de alguna forma este conocimiento para que los chilenos y chilenas puedan ver cómo el conocimiento mejora sus vidas y se entusiasman en participar en su creación. Ahora vamos con la pregunta del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. Escuchamos al subdirector de CIGIDEN, Gabriel González. La tasa de ocurrencia de desastres por aluviones e inundaciones ha aumentado de manera vertiginosa, pasando de un evento cada 60 años durante la primera mitad del siglo XX a en promedio más de un desastre por año entre 1986 y 2019. Algo similar se ha observado en relación a los impactos de marejadas, olas de calor e incendios. ¿Cómo está considerado en su programa de gobierno abordar este tema desde el Estado? Yanda, tiene la palabra. Muchas gracias. Una pregunta que para nosotros además es altamente sensible. Vivimos en Atacama dos aluviones, el año 2015, el año 2017, algunos otros posteriores con consecuencias fatales para vecinos. Y por lo tanto, volviendo a lo que hemos señalado, esta lógica de misiones, por eso también estas misiones tienen que mirar los territorios con mecanismos que sean participativos, promoviendo liderazgo de los nuevos gobiernos regionales, incorporando las comunidades de investigación locales a las universidades regionales, a los centros de investigación del Estado. Yo no me olvido nunca que una vez siendo gobernador, el año 97, tuvimos una lluvia milenaria y estábamos con todos los equipos de obras públicas y realidad preparando la época de los deshielos y llegaron unos técnicos y dijeron, mire, estas son las obras que íbamos a encauzar el río. Un señor, el de mayor edad, en la asamblea se para y dice, ¿sabe qué? Si ustedes no hacen las obras antes, no va a tener ningún efecto porque en 1930, cuando tuvimos una lluvia como esta, así fue lo que ocurrió. Entonces, cuando nosotros planteábamos al comienzo que tenemos que juntar distintos saberes, tiene que ver también con eso, cómo miramos los territorios, cómo promovemos en los regionales, pero cómo incorporamos también en las comunidades las investigaciones. ¿Y qué debiera suceder con el tratamiento del riesgo en la planificación urbana? Bueno, eso es fundamental. Por eso que nosotros hemos planteado, lo decía al comienzo, la transformación del Ministerio de Obras Públicas y la resiliencia, de manera de que la evaluación del riesgo sea una mirada que esté desde el inicio de las obras, pero pensemos también en obras que puedan mitigar y con una perspectiva mucho más verde, no solo fierro y cemento en obras de contención, sino también poder tener un esfuerzo en materia de resiliencia desde la concepción de las obras de una manera más importante, pero es fundamental la evaluación del riesgo permanentemente. Y ahora está junto a nosotros Maiza Rojas, que es investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. ¡Qué honor, qué honor! Chile se ha comprometido a la carbono neutralidad al año 2050. Esto significa que vamos a reducir nuestras emisiones a un nivel de igualarlas con la absorción de CO2 que realizan nuestros puestos. La transición hacia la carbono neutralidad debe ser una transición justa. Esto significa, entre otros, una asignación equitativa de los costos de la mitigación y de la adaptación y proteger a individuos y comunidades más vulnerables, como por ejemplo los territorios del Valle de Aconcagua afectados por la megasequía o las zonas de sacrificio. ¿Qué hará su gobierno para una transición justa hacia la carbono neutralidad entendiendo que el cambio climático no es solamente un problema ambiental sino que un problema transversal que incluye aspectos económicos y de calidad de vida de las personas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos planteado que vamos a alcanzar este propósito de la carbono neutralidad al año 2040 y por eso que hemos planteado las medidas iniciales como por ejemplo el cierre de las termoeléctricas a carbono en el año 2030 en que vamos a avanzar en una ley de descontaminación y de regeneración socioambiental y regional en zonas de sacrificio en que tenemos que llevar adelante un proyecto de ley de biodiversidad y protección y restauración de ríos, de lagos y humedales así como también la protección de glaciares por ley en donde tenemos que mirar nuestros océanos y en donde efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo mayor por democratizar también lo que hoy día tiene que ver con la pobreza energética nosotros tenemos que ser capaces de apoyar con recursos porque nuestro propósito es mejorar la calidad del aire por ejemplo pero si no somos capaces de entender esta pobreza energética de apoyar a aquellas familias fundamentalmente adultos mayores que no tienen otra vida de calefaccionarse que sea con la leña húmeda no vamos a lograr nunca el propósito que nosotros aspiramos como país quisiera en su programa usted plantea que va a avanzar sustancialmente en la reducción de entrega de agua por camiones aljibes priorizando formas más seguras de entrega pienso justamente en esas zonas de sacrificio que no tienen agua y que probablemente van a aumentar en el futuro a qué se refiere con formas más seguras cómo va a lograr un sistema más eficiente y transparente como declara su programa primero porque nosotros hemos señalado que tenemos que ser capaces de reconocer como sociedad distintas funciones del agua una función que es muy importante es la función social es la función productiva pero la función social es garantizar el agua como un derecho humano fundamental ese es nuestro propósito y cuando hemos dicho en que lo que buscamos hacer en nuestro gobierno es terminar iniciar este camino por terminar de ver como parte del paisaje los camiones aljibe junto con eso hemos dicho que vamos a colocar mayores recursos en sistemas de agua potable rural y saneamiento en que vamos a establecer también apoyos para hacer mayores sondajes lo vamos a trabajar en conjunto con los gobiernos regionales no puede ser que hoy día un sistema de agua potable rural desde el desarrollo de la fuente el diseño de más de una década eso hoy día obliga a que el estado tenga un rol mucho más activo a través de los sistemas de agua potable rural que es nuestro compromiso en el marco de cooperativas que van a ser también muy importantes en nuestra tarea ya nos pasamos ahora a nuestra sección de sí o no tenemos una cantidad de preguntas y usted como se imaginará solo puede contestar sí o no entonces parto con lo primero ¿qué nos dice usted? ¿Dominga? no ¿impuestos verdes? sí ¿firma de Escazú? sí ¿salmoneras en la Patagonia? no ¿desarrollo del litio en Chile? sí ¿y creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas? sí pero corrigiendo lo que está actualmente en el parlamento queremos agradecer su participación en este desafío presidencial tratamos de abrir un espacio para discutir de estos temas que han estado tan ausentes de la carrera Yasma Proboste no les agradezco muchísimo la invitación y muchas gracias por permitirnos también compartir cuáles son parte de nuestras ideas en un programa que ha sido calificado como un programa muy verde así es que esperamos ahí contar con el apoyo de todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran ser parte de esta transformación Bueno como decíamos al inicio de este programa y del de ayer quisimos invitar a todos los candidatos presidenciales a este espacio para conocer en profundidad las propuestas en materias como medio ambiente y ciencia pero tanto José Antonio Kast como Franco Parisi y Eduardo Artés no quisieron ser parte de nuestro programa esperamos esperamos que igual esta haya sido una herramienta útil para todos ustedes que tienen que votar informados este domingo las decisiones de ciencia y de medio ambiente definitivamente van a marcar el futuro nuestro y el de las futuras generaciones y por lo mismo quisimos hacer esta alianza con la DERASUR y con Fundación Encuentros del Futuro para poder poner en relevancia y asociar nuestras comunidades que son comunidades que son muy hinchas de estos temas ¿verdad? y poder generar un mayor eco y mayor relevancia de la discusión que aquí levantaremos así que quiero agradecer también a la DERASUR por su participación muchas gracias Paloma muchas gracias a ti y a todos en realidad por dar este espacio para estos temas tan importantes tanto para nosotros como la DERASUR como para la ciudadanía en general eso haya estado demostrado así que de verdad muchísimas gracias sobre todo a ti Paloma y junto con este agradecimiento a la DERASUR y a Fundación Encuentros del Futuro tenemos que mencionar a estos centros que han sido clave en el desarrollo también de nuestra pauta tanto el CEDEUS el Centro de Desarrollo Urbano Sostenible CIGIDEN que se dedica específicamente al estudio de desastres y a la prevención de esos desastres Fundación Ecoscience y el CR2 el Centro del Clima y la Resiliencia que son centros que trabajan e impulsan el conocimiento científico para que nosotros tengamos decisiones con base científica probablemente uno de los paradigmas más importantes en los desafíos que vamos a enfrentar a futuro y que por supuesto el próximo presidente o presidenta de Chile va a tener que tener muy a mano sin más nos despedimos esperamos haber aportado en su decisión para el próximo domingo y nos encontramos tal vez en cuatro años más y nos vemos 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 en cuatro años más